Hola que tal como están? Yo soy Trasir y antes de empezar con el video No puedes hacer otra clase de intro, ese ya aburre Gracias por arruinar mi intro Solo es mi opinión El día de hoy quiero compartir un tema personal con ustedes Hago este video más que nada para aquellos jóvenes góticos que recién están empezando Y han pertenecido a una agrupación juvenil anterior Y tienen un poco de vergüenza admitirlo Por obvias razones tal vez Bueno para los que ya me conocen, mis amigos más cercanos y otros no tanto Pero ya tienen una idea de lo que estoy hablando Así que más que nada es para ustedes que recién me están conociendo por este video Yo tengo conocimiento sobre el New Wave, el Postpand y el Electro Dark Desde que tenía aproximadamente 12 años Antes de ellos siempre se escuchaba a las bandas comerciales en la televisión Como Marilyn Manson, Ramstein, My Wish y Evanescence Cualquiera podría decir de que estaba bien encaminado hacia el mundo gótico O tal vez el metal Lo cual en parte fue así, ya que la mayor parte de mi adolescencia Escuchaba un poco de metal, metal industrial, New Wave, Simpop, Italo Disco Y otros géneros variantes de los 80 Todo bien hasta ahí Debo admitir que también escuchaba reggaetón Pero no porque quisiera, era lo que estaba de moda Y como todo joven estúpido, siempre hace lo que los demás Pero ese es nuestro asunto El punto es que en esos años Y estoy hablando del 2006 al 2010 aproximadamente Estaba de moda una agrupación juvenil en particular Los Emos Como todos saben, el gótico aquí en Perú es muy poco conocido Así que las influencias que yo tenía en esos años eran prácticamente nulas En cambio lo que más se veía en la televisión En videoclips y hasta en la Rosa de Guadalupe Vaya, que calladito se lo tenían ¿Qué? Ahora me vas a decir que no te habías dado cuenta Claro que te habías dado cuenta Era sobre la subcultura Emo Todavía no sé si es una subcultura Creo que usé mal la palabra El punto es que llegué a conocer gente de esta agrupación Yo tenía aproximadamente 17 años Pues resulta que empecé a participar de estas agrupaciones Son gente que sabe tomar, habla un poco de su música Y sí, son bastante depresivos Sin embargo la gente que me conoce sabe que yo no soy así Por esa razón es que no encajé en ese grupo Otro aspecto importante es su música Como ustedes saben yo tenía una influencia de otro tipo Y para ser sinceros jamás escuché la música Emo Tengo entendido que en sus canciones hablan sobre el amor La depresión, el suicidio y esas cosas Y no son temas de mi incumbencia En serio, no me llama la atención Yo seguía escuchando lo mío Recuerdo que en esos años estaba bastante pegado al grupo Modern Talking Fancy, más salita a lo disco, al Sympophie, al New Romantic Había dejado un poco de lado el metal sinfónico Así que básicamente yo solo estaba ahí por posería ¿Qué es un posero? Esa persona que tiene una apariencia solamente para llamar la atención No tiene un pensamiento ni una filosofía de por medio También hay góticos poseros Si se pueden llamar góticos Frecuentando este círculo es que conocí a las primeras personas góticas en mi vida Y afortunadamente encontré mi camino Un lugar en el que yo no tengo que encajar Sino que encaja perfectamente con mi forma de vida y mi forma de pensar Así que poco a poco fui dejando de lado estas agrupaciones Y me volví quien soy ahora ¿Quieren saber cómo lucía? De acuerdo Esto es algo que jamás me ha mostrado a nadie Tuve que pedirle un favor a mi hermana para que me pase esta fotografía Y la verdad es que sí siento un poco de vergüenza al mostrarla Pero hay que superar estos traumas Así que Esta es una foto mía de cuando tenía 17 años ¿Lo ven? Y bueno, respondiendo a la pregunta del video Porque sé que muchos están interesados Pues la respuesta es que No No fui emo No tenía su filosofía No escuchaba su música Y no compartía su gusto por el suicidio ni la depresión Estaba ahí de pura posería Tengo que admitir que la ropa era curiosa Me llamaba la atención Ese estilo un tanto andrógino El maquillaje negro en los ojos Ya ven más o menos a dónde vivo Así que no 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 fui emo Fui a un maldito posero Queriendo encajar en un grupo en el cual no pertenecía Este video, como lo dije al principio Es para aquellos góticos que han pertenecido a esta agrupación Y no lo quieren admitir por miedo Porque es cierto Los góticos tendemos a criticar mucho a esta agrupación porque es ridícula Pero es parte del crecimiento y la juventud Como lo dijo un filósofo una vez Para ser viejo y sabio Primero hay que ser joven y estúpido Pero deben sentirse orgullosos De que han evolucionado así como yo El problema hubiera sido si te hubieras estancado Aquí Y sé que muchos de ustedes también tienen Cosas de las cuales se avergüenzan del pasado Pero parte de la vida es crecer Y no me avergüenzo de lo que fue ¡Wow! En serio, sí que es una vergüenza Hasta me siento mejor Gracias En serio Gracias por tu opinión Vale mucho Y solo digo que te ves mejor ahora Y bueno, solo quería compartir este pequeño pedazo de mi vida con ustedes Para que me conozcan un poco mejor Y si está bien, critiquen, pongan en los comentarios Eres un emo de mierda Eres un posero No eres un gótico auténtico porque no lo fuiste desde el comienzo No es así chicos Muchos góticos empezaron siendo punks Otros empezaron siendo metaleros Otros empezamos con otras agrupaciones Eso no nos convierte en poseros Las personas que somos actualmente es lo que nos define Si es que estás seguro a qué agrupación perteneces Bueno, quiero mandar un saludo a mi amigo Casimiro Un colega de trabajo y un amigo también Y a Vanessa Montes, catalán de México Un saludo muy especial para ti Esto fue todo por hoy Y los espero la próxima semana con otro contenido Gracias por ver este video Pero él escuchaba a Brilla Bink y Green Day